Vamos a sumar a esta comunicación, a esta charla que estamos teniendo, al abogado denunciante del Beto Márcico. Le damos la bienvenida al doctor Claudio Caffarello. ¿Cómo le va, doctor Caffarello? Bienvenido a la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Claudio. Mire, lo que queremos es que usted nos cuente, apelamos a su síntesis para que nos cuente cómo se fueron dando estos acontecimientos y nos hable también de cuántos son los denunciantes del Beto Márcico. Lo escuchamos. Mirá, básicamente ustedes lo han descrito bastante bien. Obviamente, sintetizada la maniobra es la venta de un departamento, de un mismo departamento, unidad funcional, en dos ocasiones. Primero, en la ocasión de construcción, como se manejaría con cualquier inversor, que obviamente está desarrollando, este es el caso de nuestra cliente. Con el doctor Mariano Cuño Libarona patrocinamos a la señora Rondinela de Bielic, que se trató de una inversora y sobre la base de esa inversión se le adjudicaron por boleto de compra-venta quince o dieciséis unidades funcionales. Dieciséis. Con el avance de la obra, del proyecto, se va detectando que cada una de esas unidades funcionales fueron, como ustedes muy bien lo detallaban, vendidas a otras personas, a terceros. Y de hecho, claro, y de hecho se iban vendiendo con corredores inmobiliarios que no están inscritos, por ejemplo, matriculados, no se pedían informes de inhibición de dominio sobre cada una de esas propiedades. Eso está probado también en el expediente del concurso preventivo de la sociedad que integraba en Márcico con su hijo. Motivo por el cual yo particularmente te puedo dar detalles de todo lo ocurrido en las unidades de Benito Quinquela Martín, que es puntualmente la que involucra a la señora Rondinela. Le pregunto lo siguiente, porque por ejemplo, para que la gente entienda, el ex arquero y compañero del Beto Márcico, Martín Herrera, fue uno de los damnificados y estafados por el Beto. Y obviamente apelaban a la confianza, ¿no? Como ex compañero, allí en los noventa, compartieron equipo, apeló a la confianza y de esa manera lo estafó. En el caso de su representada y damnificada, ¿también apeló a la confianza o solamente el carisma del Beto? Sí, había un vínculo previo, había un vínculo previo. Bueno, no es un detalle menor, porque... Más grave, ¿no? Es más grave, porque lo que decimos es, es un hombre que con el carisma que tuvo, con la gloria que tuvo, apostaban a eso y de eso caía la gente. Le digo al doctor, ¿cuántas denuncias tiene? Concretamente son dos, o sea, a ver, dos originales que se valieron como inversores para los desarrollos de los edificios y atrás vienen los denuncias de quienes compraron esos inmuebles. ¿Soy claro lo que digo? Sí, pero no sabemos cuánto, doctor. Por lo menos en Quinquela Martín yo te puedo dar fe de doce o trece. Sí, pero hablan de veintidós estas. Veintidós en total. Lo que pasa es que son quince en el edificio, son quince en el edificio de Quinquela Martín y el resto es el edificio de Miguel Etes. En particular su cliente, como comentaba... Yo tengo intervención profesional en Quinquela Martín. Claro, la clienta que está haciendo referencia entregó setecientos cincuenta mil dólares por quince departamentos y seis unidades complementarias, seis cocheras, y esas fueron revendidas a su vez, que era la garantía. Vos hablaste de... Personas que ven comprado al pozo. Son dieciséis unidades, cada unidad se vendió cuarenta y siete mil dólares, porque era el negocio. Ah, sí, finalmente. Perfecto. Esas unidades que se vendieron, esas dieciséis unidades por cuarenta y siete mil dólares, ninguna su clienta pudo habitar, ninguna su clienta hoy tiene el derecho de tener una llave, abrir una puerta y decir... Ah, porque ya tenían dueño. No, de hecho, se están invocando el derecho a escriturar en el concurso preventivo de la sociedad que integraba al Marcio y su hijo. Ah, qué barro. Y él está de vacaciones. El departamento... Sí. Ante lo cual, los compradores, derecho de buena fe, obviamente, esto es así. Iba a citar un ejemplo, porque hay dos ejemplos que son, digamos, tremendos, y dan cuenta de hasta dónde este hombre estaba dispuesto a llegar, con tal de... Bueno, uno cree estafar, no fracasar, no estafar. Un departamento lo vendió dos veces, el sexto A, uno de estos departamentos de Quinquera Martín, lo vendió primero a 95 mil dólares y lo revendió a 182 mil dólares. Y otro departamento, no sé, doctor, si usted tiene este cliente, le vende el departamento, le firma el boleto y con ese departamento hace una hipoteca. O sea, pide un préstamo al banco y se hace del dinero. O sea, el tipo que compró el departamento descubrió que estaba hipotecado y no a su nombre. O sea, doble estafa, ¿no? Una estafa. Era la estafa sobre la estafa. Uno de los denunciantes es Martín Herrera. Es correcto lo que vos señalas. Sí. Es correcto lo que señalas. Perfecto. Sí, sí. Y le entregó 600 mil, como lo había dicho recién Débora, la sociedad se llamaba los lofts de Godoy Cruz y la operación es la misma. Por eso el doctor Fernando Caunedo, que fue el juez que intervino en la oportunidad, le decreta el procesamiento sin prisión preventiva por el embargo. El procesamiento sin prisión preventiva y le decreta el embargo. Y ahora está yendo a juicio oral en los próximos meses ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 1 del Capital Federal. Me sorprende que embargado y sin poder mover nada, el tipo viaja todos los años al Caribe. Impresionante, impresionante. Sí, yo con respecto a eso te quería hacer una aclaración, si me permite. A ver si doctor Caffarello... Sí, efectivamente lo del viaje a Cancún o a un paradisíaco sitio del Caribe, efectivamente nosotros nos opusimos, por cierto, cuando nos dieron vista, no obstante el juez le puso una jugosa caución real para hacer ese viaje. ¿Eso qué significa, Caffarello? Le puso una fianza, le puso una fianza patrimonial de dinero, le hizo depositar dinero en una cuenta, dinero que no sabemos de dónde proviene, si puede ser un préstamo de él y demás, lo cierto es que lo depositó. Pero lo cierto y lo más actual es que también acaba de pedir permiso para viajar a la ciudad de Montevideo, en Uruguay, por una peña boquense, una cosa así, él les representa... Ahí lo invitan, ahí lo invitan, las vacaciones se las paga él, en la peña lo invita a la peña, esa es la diferencia, ¿no? Sí, bueno. Doctor, y también pidió permiso al tribunal y el tribunal se lo consiguió, se lo consiguió también con una fijación de una fianza monetaria que tuvo que depositar. Doctor, estamos viendo una imagen, ahora la vamos a tener en pantalla, de una foto reciente de hace apenas unos días, de Márcico, en Cancún, lógicamente hiperbronciado, cualquiera lo estaría si fuera Cancún, no cualquiera se atrevería tanto en cuanto a estafar gente, pero sí, miren lo que es la muñeca, el que no conoce, no sabe de qué se trata, pero es un reloj Cartier, Pantier, que vale aproximadamente unos 20.000 euros, un poquito más, dice Cazor, la que entiende de esto, unos 30.000, bueno, depende del modelo, hasta 50.000 euros. Claro, depende del modelo. Vale ese reloj. Lo que uno se pregunta es, no sé si usted sugirió esto recién al comentar que viaja una peña boquense, pero digo, él obviamente va a decir que no dispone el dinero para devolver, pero estará siendo Uruguay. Las peñas lo invitan. Bueno, pero justo Uruguay que es un paraíso fiscal, o bueno, y hacerlo, ¿no? Yo lo que te estoy hablando es dato de expediente puro, que es lo que uno ve y controla y está al tanto. Ahora, si Montevideo fue el punto de partida para otro destino, es una muy buena posibilidad para averiguarlo, ¿no? Qué barro, tremendo. Pero digo, con los edificios, más esta caución que él pagó, este dinero, ¿alcanza para devolvérselos a los supuestos estafados o no alcanzaría? No, hay un sistema interplanetario en el medio, ¿no? Imposible. No, 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 no. A ver, Héctor. La última palabra al Beto Márcico fue la siguiente, en una nota que le hicieron. Dice, yo quiero ir a la justicia para demostrar que el dinero que me prestaron, o que me dieron, fue de prestamistas, no de clientes. Ah, y es la versión que dio en su indagatoria. ¿Cómo? Esa es la versión que él da en indagatoria. Bueno. En realidad es un préstamo y no una adquisición de unidades funcionales, por lo menos siempre hablo en relación a nuestro cliente. Sí. Entonces, claro, a partir de ahí desnaturaliza jurídicamente el convenio, que claramente habla de unidad número tal, unidad número tal, unidad número tal. Ejemplo, estoy hablando, segundo A, segundo B, tercero A, cuarto C. O sea, obviamente es una sesión de derechos en un boleto de compraventa, liso y llano como el que conocemos todos.